Una flecha en el aire Y la que te lujo en ese pielito lindo que se desvila Ay, 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 ay Porque si vio lágrimas de tus ojos y el vito lindo no me despido Ay, 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 ay Y la que te lujo en ese pielito lindo que se desvila Y la que te lujo en ese pielito lindo que se desvila